Creo que me acercaré un poco y ayudaré a ese muchacho a hacer algo de provecho esta mañana Muchacho de provecho No tienes ningún plan para conquistar eso grande y redondo que tú y yo sabemos que es Hicimos Pinky de la serie Pinky y Cerebro Hemos trabajado para Biography Channel, History Channel y Entertainment Television No con dibujos animados pero sí con narraciones, con documentales y este tipo de cosas Ahorita recientemente estamos trabajando para Nat Geo en Latinoamérica O sea, prestamos la voz para proyectos regionales latinoamericanos Ahora si la película te quillera con una estrella del baloncesto y venderás trillones de dólares en recuerdos Hay que estar un poco más loco para hacer dibujo animado porque uno tiene que cambiar la voz Cambiar la voz muchas veces implica cambiar la cara Cambiar la cara, uno tiene que poner esto, ¿no? En cambio para el documental no, el documental es tu voz sobria, muy plana, sin sentimiento Y cuando nosotros hacemos dibujos animados o interpretación en novelas o etcétera Tienes que actuar Entonces para mí el documental es mucho más sencillo que el dibujo animado Sin embargo el dibujo animado me gusta mucho más Bueno, hay dos formas Una es a través de la referencia visual Yo lo veo y veo si es gordo va a hablar un poco más así Si es flaquito va a hablar así porque no tiene mucha caja torácica Y tengo una referencia auditiva Que es el idioma original que yo escucho a través de los audífonos Y con ese idioma original yo me voy alimentando del tipo de voz Probablemente pudiera yo llegar a ese registro Probablemente no Yo voy ajustándolo según mis posibilidades vocales Trost Mira cerebro, soy un rolillo de frutas Cerebro Cerebro Le mando un saludo a todos los lectores del nacional y del nacional web Y quiero decirles que vamos a conquistar el mundo desde aquí Pero no se lo digan a nadie Narf